Desde Don Mariano, sonido francés No se puede amar a dos, bien sabes Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mí, te lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te preguntan quién tu amor le roba Dile que todas las noches se queda en mi alcoba Y para todos los bailadores Si quieres, ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho, por lo que me has hecho Ven y cuéntame si es cierto que aún tú lo quieres Y aún lo prefieres, y aún lo prefieres Y aún lo prefieres, y aún tú lo quieres Desde Don Mariano, sonido francés Fíjate 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 Fíjate